La seguridad del hogar y de los negocios nunca ha sido tan crucial como hoy en día. Con la tecnología avanzando a pasos agigantados, las cámaras de vigilancia se han convertido en una herramienta esencial para mantenernos protegidos. Pero con tantas opciones en el mercado, encontrar la cámara de seguridad adecuada puede ser una tarea abrumadora. En esta guía de compra y comparativa en vídeo, desglosaremos las mejores cámaras de vigilancia en términos de calidad y precio, ayudándote a elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Si quieres más información, tienes un enlace en la descripción a la guía de compra completa de las mejores cámaras de vigilancia calidad-precio de nuestra web. La Arlo Essential 2 es una cámara de vigilancia ideal para interiores y exteriores, ofreciendo una resolución de 1080p y visión nocturna en color para imágenes claras en cualquier condición de luz. Su batería recargable dura entre 4 y 6 meses y se puede conectar a un panel solar para mayor comodidad. Totalmente inalámbrica, facilita la instalación y ubicación flexible. Con detección de movimiento hasta 7,5 metros, audio bidireccional para comunicación en tiempo real y una sirena de alto volumen, esta cámara es una excelente opción para la seguridad del hogar. La suscripción a Arlo Secure añade almacenamiento en la nube y características avanzadas de detección. La TP-Link Tapo C200 es una cámara de vigilancia interior diseñada para ofrecer una cobertura completa con su capacidad de movimiento horizontal de 360 grados y vertical de 114 grados. Con una resolución de 1080p, captura cada detalle con claridad. Su visión nocturna avanzada permite una vigilancia efectiva hasta a 9 metros en completa oscuridad. Además, cuenta con detección de movimiento y seguimiento inteligente, enviando notificaciones en tiempo real a tu dispositivo. Equipada con audio bidireccional, puedes comunicarte fácilmente con tus seres queridos o mascotas. También ofrece almacenamiento seguro y flexible, admitiendo tarjetas micro SD de hasta 512 GB y almacenamiento en la nube. La integración con Alexa y Google Assistant permite un control fácil mediante comandos de voz y el modo privacidad asegura que tu información personal esté protegida cuando lo necesites. La IMU2K es una cámara de vigilancia exterior diseñada para ofrecer una cobertura completa con su capacidad de movimiento horizontal de 355 grados y vertical de 90 grados. Con una resolución de 2K y visión nocturna en color hasta 30 metros, proporciona imágenes claras y detalladas en cualquier condición de luz. Su detección de personas con inteligencia artificial reduce las falsas alarmas y asegura que solo recibas notificaciones relevantes. Incluye seguimiento automático, lo que permite registrar y seguir los movimientos de cualquier persona en el área vigilada. Equipada con luces LED brillantes y una sirena integrada, disuade efectivamente a intrusos. Su audio bidireccional facilita la comunicación en tiempo real. Con clasificación IP66, es resistente al agua y puede soportar temperaturas extremas, lo que la hace perfecta para cualquier entorno exterior. Además, ofrece opciones de almacenamiento flexible con soporte para tarjetas SD, NVR y almacenamiento en la nube, asegurando que siempre tengas acceso a tus grabaciones. El Reolink 4K Kit, ofrece una solución de vigilancia de alta definición para exteriores con sus cámaras IP PoE de 8 megapíxeles que capturan imágenes en 4K Ultra HD. Este kit incluye 4 cámaras y un NVR de 8 canales con un disco duro preinstalado de 2TB para grabaciones continuas 24-7. Con detección inteligente de personas y vehículos, el sistema reduce las falsas alarmas, asegurando que solo se te notifique sobre amenazas reales. La tecnología PoE facilita la instalación, permitiendo conectar las cámaras al NVR mediante un solo cable Ethernet. Además, el sistema es compatible con diversas cámaras Reolink, ofreciendo flexibilidad para expandir tu sistema de seguridad según tus necesidades. La clasificación IP67 de las cámaras asegura su funcionamiento en condiciones climáticas adversas, mientras que la visión nocturna de hasta 30 metros garantiza una vigilancia efectiva incluso en completa oscuridad. La RIN Spotlight Cam Plus es una cámara de vigilancia exterior sin cables que ofrece video HD, 1080p, comunicación bidireccional y focos activados por movimiento. Esta cámara de seguridad permite ver, escuchar y hablar con cualquier visitante desde tu móvil gracias a las notificaciones en tiempo real. Los focos LED ajustan su brillo según el entorno y se encienden automáticamente al detectar movimiento, ahuyentando a los intrusos de manera efectiva. Con una sirena de seguridad integrada y zonas de movimiento personalizables, puedes definir áreas específicas para la detección de movimiento, asegurando que solo recibas alertas relevantes. La visión nocturna en color garantiza que no te pierdas ningún detalle, incluso en la oscuridad. La cámara funciona con una batería recargable de liberación rápida, lo que facilita su instalación sin necesidad de cables. En base a nuestras opiniones y experiencia, recomendamos dos cámaras de vigilancia que destacan entre las demás por su rendimiento y versatilidad. Para quienes buscan una cámara que funcione eficazmente tanto en interiores como en exteriores, la Arlo Essential 2 es una opción excepcional. Ofrece una combinación de video de alta calidad, visión nocturna, y facilidad de uso, asegurando que puedas monitorear cualquier área de tu hogar con confianza. Para una solución más completa y robusta específicamente diseñada para exteriores, recomendamos el Reolink 4K Kit. Este sistema de vigilancia proporciona una cobertura extensa con una calidad de imagen superior y grabación continua, ideal para mantener una vigilancia constante en entornos más amplios y exigentes. Ambas opciones garantizan una excelente protección, adaptándose a diversas necesidades de seguridad y proporcionando tranquilidad a los usuarios. Aún así, todos los productos mencionados en esta guía de compra y comparativa son muy buenas opciones a tener en cuenta. En la descripción del video, encontrarás los enlaces a los productos, para poder verlos y comprarlos si es lo que deseas. Además, en nuestra web, tienes más información y más comparativas de todo tipo de productos. Te dejamos el enlace a la guía de compra completa en la descripción. Esperamos que este video te haya sido útil, y si te ha gustado, suscríbete y compártelo con el mundo. Gracias.